La productora de Mar de Plástico y el Tiempo entre Costuras, Boomerang TV, regresa a la pantalla de A3 Series para entregarnos un thriller ambientado en el País Vasco. El estreno en España tuvo un gran debut con 2,2 millones de espectadores, y ahora ya está disponible en la Argentina. Presento culpable gira en torno al personaje de Ión Aristegui, Miguel Ángel Muñoz que decide volver al pueblo que lo vio crecer luego de la muerte de su padre. Pero allí todavía hay un crimen sin resolver, el de su ex eneovia, Anne, Alejandra o Nieva. ¿Ella desapareció y nunca se supo de su destino final? La serie avanza y retrocede con flashbacks muy bien logrados, más que nada aquellos que remiten a la noche de la desaparición de Anne y nos genera dudas constantemente y en cada episodio. ¿Es June realmente el responsable de la muerte de su novia? Las madres de ambos juegan un papel central en la historia donde también se vinculan cuestiones políticas y ecológicos. Teleshow, estuvo la oportunidad de entrevistar a Muñoz que contó detalles de la ficción. Las locaciones en todas las ciudades que grabamos la serie en el País Vasco, fueron centrales y se convirtieron en un protagonista más de la trama. Las bajas temperaturas hicieron que la serie tuviese un color diferente. Los problemas de comunicación de las familias enfrentadas en esta serie tienen mucho que ver, según contó el actor, con el carácter de los vascos y el espacio en el que viven. Formado en la Escuela de Actuación del argentino Juan Carlos Coracha, radicado en Madrid desde 1990, Muñoz tiene una gran conexión con nuestro país. Seguidor del Real Madrid, pero, hincha de Messi, el actor se deslumbra por el público argentino. Tuve la oportunidad de estar en Mar del Plata en 2008, en la final de la Copa Davis, donde se enfrentaban al Valdian y del Potro frente a Verdasco y Ferrer. Ganaron los españoles y yo no podía creer el fervor del público. Es impresionante, contó asombrado. Además, agregó, yo siempre voy por Argentina, a menos que se enfrente a España. Ojalá Messi gane su Copa del Mundo porque se la merece, es el mejor del mundo sin dudas. ¿Miguel Ángel Muñoz te gustaría trabajar en la Argentina? Claro que sí, admiro mucho la cultura argentina, la oferta de obras de teatro me parece fenomenal. Y tengo un gran aprecio por actores argentinos como Miguel Ángel Solao Ernesto Alteiro, hijo de Héctor. Presunto culpable nos remite a la idea de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. El primer episodio como sucede habitualmente es una presentación de escenario y personajes pero a medida que se suceden los capítulos las historias personales y familiares toman forma y nos sumerge en el thriller que pretende la ficción. La serie está disponible en Flow de Cablevisión.